Hola que tal familia grandes, bienvenidos al canal y hoy tenemos aquí el regreso de uno de los mejores juegos de cartas que os podéis encontrar uno de los mejores indies también seguramente en relación calidad-precio de todos los tiempos, Vicio Supremo Slade Spire un juego de cartas que ya hemos tenido por aquí a lo largo de los últimos años pues alguna partida de vez en cuando ahora hace cuánto, dos o tres meses que no teníamos ninguna así que me ha parecido un buen día, por qué no, partida larga seguramente por aquí por el canal y nada pues vamos a ir al tema directamente, vamos a ir al tema, aquí la duda que tengo yo bueno si vamos a hacer estándar, también están los ascensos diarios que está bien te meten ahí pues como un reto cada día, pero vamos a ir a una misión estándar digo la duda la tengo, claro, qué clase elegimos a ver, mi clase favorita en el juego es esta, la silenciosa lo que pasa es que bueno, es una clase que hemos hecho muchas veces blindado me gusta mucho, lo que pasa es que siempre me da la sensación de que quizá el blindado tiene algunas posibilidades menos o es quizá un poquito más complicado hacer la partida correcta un personaje que no utilizo tanto aquí por ejemplo está todo desbloqueado, aquí también, pero por ejemplo cuatro desbloqueos pendientes y cuatro desbloqueos pendientes podríamos hacer una vigilante lo que pasa que es una clase que tiene unas mecánicas ahí de cambios de posición que no estoy ahora mismo muy metido pero podríamos intentar algo así y ya pase lo que pase por lo menos vamos desbloqueando más cositas puede estar bien vamos con la vigilante que como digo es una clase distinta que juega mucho con los cambios de posición vamos con esto dice una Z ciega ah, no sabe que era ciega se nota que no juega mucho con esta clase que ha venido a evaluar la aguja maestra de las posturas divinas sí tiene la postura ira que haces doble de daño pero recibes doble de daño tienes postura calma que no me acuerdo lo que te daba tienes esto que se llamaba divinidad, ¿no? o algo así ah, mira, dice agua pura dice al principio de cada combate añade un milagro a tu mano vale, vamos con esta clase vamos con esta clase vamos con esta clase que sea lo que tenga que ser saludos vale transforma la carta de tu mazo no 100 de oro siempre está bien esto está muy bien 250 de oro lo que pasa que perdemos 7 de vida máxima y es una clase que puede tener problemas con la vida entonces no me interesa tanto la duda la tengo entre 100 de oro perder lo que pasa que la reliquia inicial milagros este lo de los milagros tampoco voy a pillar 100 de oro que es la opción más segura ¿vale? 100 de oro nunca estorba y ya está bueno, caminos, 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 caminos caminos vale, tened en cuenta que aquí hay un fragmento de cristal de llave ¿vale? vamos a intentar hacer pillando la llave entonces hay que venir por aquí veo que aquí hay una hoguera me interesa por aquí hay más quizás este camino ¿no? enemigo interrogante enemigo interrogante tienda que para estas alturas ya tendremos dinero hoguera interrogante hoguera cofre sí, me gusta ese camino por aquí sí, me gusta ese camino entonces vamos por aquí suerte vamos, vamos uy, bueno estos son los que se tiran furia o algo así ¿no? ah, milagro ah, entonces esto nos viene bien porque esto nos da energía extra claro, claro además retiene gana 8 de bloqueo entra en calma vale, 6 de daño 6 de daño le voy a meter daño con todo me la quedo además retengo ¿vale? las cartas que se retienen es que si no las gastas al final del turno siguen quedándose ahí ¿vale? finalizo turno me la quedo para cuando me interese ganar un poquito extra de energía ahí se tira ritual eso es que no me salía el nombre aquí yo creo que habría que bloquear ¿no? 9 de daño y entra en cólera pero no tenemos daños suficientes por tanto defiendo defiendo hago un poquito de daño finalizamos turno pero ya digo que esta es una clase que o sea yo creo que la gente que juegue bien con esta clase gente sobre todo que maneja muy bien esos cambios de postura ¿no? gana 8 de bloqueo entra en calma vale la pregunta si yo tiro esto le hago 9 le hago 9 de daño se quedaría con 20 podríamos entrar o sea podríamos tirar la energía extra supongo ¿no? a ver entro en cólera por lo tanto hago 12 de daño tiro esto gasto el punto extra de energía y fuera ¿vale? ese cambio de postura sobre todo con esta clase lo que sigue muy habitual es aprovechar cambios de postura para cerrar el combate hay que calcularlo obviamente carta tu mazo proteger mente vacía estas cartas me gustan con la con la vigilante ¿eh? porque son cartas de retener entonces lo bueno que tiene esto es que en cualquier momento de apuro metes 12 de bloqueo y esto me gusta esto me gusta pero esto también me gusta mente vacía porque robas dos cartas que aceleras mazo y sales de la postura voy a pillar esta voy a pillar esta uy bueno un cofre aquí tan rápido gracias ah bueno cinturón de pociones no no pero me quedo con la llave me quedo con un fragmento de la llave oh no he pillado el oro pero pensad bueno 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 claro que también me podía quedar el oro a ver 47 de oro no nos va a ir la vida en ello pero habría estado bien pillarlo una noche de bloqueo entra en calma bueno me voy a quitar este de encima para empezar en calma que es ah que al salir de la postura ah vale calma al salir de calma te da dos de energía ah pues eso es lo que mola ese cambio de posiciones porque si tu cambias tienes cartas para cambiar de calma e ira calma e ira calma e ira por ejemplo pues ganas energía y haces daño vale se entiende no como no pillas esas 47 monedas que a ver que la partida no nos va a ir la victoria o la derrota en ello pero hostia pero te puede ayudar te puede ayudar roba dos cartas sal de tu postura por ejemplo ves esto es bueno porque si hubiéramos tenido ahora la carta de calma entro en calma tiro esto gano energía en el proceso vale bueno voy a bloquear todo lo que pueda y ataco vale nos comeremos dos de daño que es poquito sobre todo lo importante aquí al principio en la run lo importante creo yo vale aquí podemos aprovechar y tirar ira o sea cólera perdón tiro cólera ahí está y ahora vamos con el milagro y fuera sería importante tener la vida muy arriba para poder meter luego mejoras en las zonas de descanso adivinar eso me gusta eso es una característica que tiene esta clase al final de tu turno si estás en calma si estás en calma gana 5 de bloqueo que también me mola hostia 7 daño por cada enemigo en combate esto nos puede venir muy bien también hostia que duda más mortal me gusta mucho lo de adivinar porque eso te puede hacer eso te puede servir para acelerar el mazo muchísimo ahora mismo tenemos un mazo que no sabemos a lo que vamos a ir tampoco esto ahora mismo quizá por tanto lo más prudente sería pillar esto para los posibles combates que se nos pueden complicar voy a pillar este ataque voy a pillar este ataque y a ver que pasa hemos dicho por el centro no sé por aquí uy a ver a ver te encuentras un cuarto lleno de tubos de ensayo vasos, matrices, fardas vale me llevo unas pociones entonces rapidez tampoco es que tampoco es que sea esto para volvernos locos venga tienda 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 aquí podríamos haber llegado con un poquito más de oro vale a ver violencia coloca tres cartas de ataque al hacerle la pila de extracción a la mano agota premeditación coloca una carta de la mano en el fondo de la pila de extracción su coste es cero reliquias uuuh escamas de oye escamas de bronce no está mal para hacer una build defensiva esto es para acelerar el mazo oye me gusta quizá lo de las escamas de bronce las escamas las voy a pillar vale esto que es si bueno las escamas las voy a pillar nos quedan 80 de oro y aquí ahora hay dos opciones una sería pillar como agua para ir pillando buena defensa y otra sería esto que es un bloqueo gratis ya que hemos pillado las escamas nos puede interesar una build una build defensiva y esto de aquí pillamos estas dos cartas ya está no está mal 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 vamos a probar a ver que tal bien llegamos a zona a zona de descanso a tope de vida a vale venga pues pillamos ya el fragmento de llave que lo tengamos listo tenemos aquí otra zona de descanso ahora con lo cual vale vamos a ver tenemos ya escamas de bronce o sea que ataquen lo que quieran aquí lo que hay que hacer es defender por ejemplo 5 de bloqueo 5 de bloqueo 7 daño por cada enemigo en combate me puedo quitar a uno de encima ¿no? vale perfecto ahí está y ahora metemos aquí este ataque y listo bien vale 12 de oro cartita uff 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 como me gusta esto esto está bien uff esto está bien esto está bien porque son cartas de retención y las podemos ir guardando para cuando entremos en cólera eso me gusta aquí tenemos otra de estas pero ¿sabéis lo que os digo? esta me gusta para poder hacer un turno de mucho daño vale y aquí ahora vamos a mejorar podríamos mejorar precisamente el poder a ver que nos hace la mejora del poder innata ¿qué te parece? al comienzo de cada turno o sea que empieza la batalla ya con esto ¿no? tampoco estaría mal poder adivinar dos cartas por acelerar el mazo me gusta como suena eso ¿qué diferencia hay aquí? ah que cuesta menos hostia ganarse de bloqueo que no es malo tampoco 10 de daño por cada enemigo roba 3 cartas detener plus más bloqueo no estaría mal tampoco me gusta mucho todo esto me gusta mucho todo esto quizá tiene sentido que sea innata si tiene sentido porque podríamos abrir el combate ya con un montón de cartas de ataque es que es cada turno te dan cada turno un aplastar o sea cada turno podemos tirar una de estas de 12 de daño es poca broma lo tienes desde el principio esto sería hacer un ataque más fuerte que para hacer foco también podría venir bien esta no me disgusta porque es más bloqueo esto es gratis esta carta es gratis entonces al salir de o sea al estar en cólera me tengo más bloqueo quizá meta esto eh ahora mismo no tiene tanta importancia pero seguramente luego más adelante en la partida cuando tengamos un mazo de 30 cartas sí que va a ser importante esto voy a meter esta mejora vale vamos al cofre huevo congelado oh qué bueno que es esto cada carta de poder que pillemos en la partida está mejorada automáticamente y lo bueno es que la pillamos muy rápido no está mal no está mal no está mal vale aquí si derrotamos a este boss bueno boss elite perdón ya tendríamos la tercera pieza que es lo ideal para luego vale vale este que si si esto lo voy a tirar ya para cada turno le hacemos un poquito de daño venga va 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 veis ahí tenemos ya y el retener y lo bueno del retener es que vale a ver robo dos cartas sal de tu postura vale por ejemplo a ver yo puedo tirar esto hago daño ahora estamos en cólera vale pero lo importante ya con esto estoy haciendo 24 le tiro el tema puedo tirar esto para bloqueo adicional y podríamos tirar esto para salir de la postura ahí está y ahora ya estamos con cero daño recibido vale se come el 3 wow ahora viene con 30 de daño este cerdo eh aquí que wow aquí es el problema aquí no no lo vamos a poder bajar roba 3 cartas uuuh no 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 tiro esto tiro esto descarta todas las cartas que quieras después roba esa misma cantidad me lo bebo a ver descarto esto esto todo todo lo que sean defensas no si y robo 3 aquí tendríamos para entrar en cólera 9 daño pero no va a ser suficiente puedo adivinar vale no sé que he hecho mal a ver si lo que vale lo que este tío cada vez tiene más cada vez tiene más ataque pero aún así me interesa me interesa de todas maneras el el bloqueo y le voy a tirar un ataque a ver si a ver si me puedo bajar rápido a esta rata porque nos va a pegar ahora un guantazo mortal si claro es que cada vez aumenta más el ataque este cerdo gana 8 de bloqueo y entra en calma 12 de daño vale voy a hacer esto es que cada vez que salgo de la postura gana este nos está complicando el combate mucho y que yo a lo mejor tampoco lo he pensado bien porque igual este tío te interesaba bajártelo rápido no no lo he tenido yo en cuenta eso y ahora aquí yo creo que ya entrando en cólera lo primero salimos de la postura eso para empezar ahí tenemos cuatro de y ahora ya este le tiramos esto y fuera pero es verdad que hemos perdido muchos puntos de vida a ver aquí lo bueno pillamos la llave oro vale esto es interesante ahora lo pillamos ahora lo pillamos relámpago embotellado vale esto va a estar al principio de cada combate en nuestra mano voy a pillar esto mismo esta misma que es gratis poción de duplicación y carta resplandor dice haz doce de daño daño adicional igual al mantra ganado en este combate doce más yo que sé si ha ganado seis de mantra pues dieciocho y por supuesto esto haría también stack con no está mal esta uuuh esto puede ser tocho por un ataque gordo solo puede ser jugador si es el único ataque en tu mano voy a pillar esto para tener para tener para tener un ataque gordo de verdad aquí nos vamos a meter por los interrogantes a ver si hay suerte vale aquí hay un tendero que tenemos que tenemos pociones que tenemos vale esto es un ataque gratis no lo puedo comprar aquí lo único que puedo comprar es esto cuando ganes bloque este turno aplica uno débil a todos los enemigos casi que prefiero ahorrarme las monedas eh si me voy vale la babosa a ver si nos la podemos bajar sin recibir mucho daño este hay que meterle este hay que meterle el daño correspondiente a la mitad para que se divida lo tenemos bien porque le puedo hacer 7 de daño y luego tirarle el ataque único esto ahí está y ahora lo que voy a hacer es tirar esto me lanzo el poder de himno de batalla vale vamos allá ah podría haber tirado la poción de duplicación cierto podría haber tirado la poción de duplicación que me estoy dando cuenta eh bueno aquí vamos a bloquear daño por supuesto tu próxima carta claro podría haber tirado la poción de duplicación con aquello esto se puede hacer por cierto esto se puede espérate espérate sí esto creo que se puede hacer ¿no? esto no pasa nada esto es una esto lo hace todo el mundo yo no me gusta hacerlo pero bueno simplemente porque no he caído en que teníamos una poción de duplicación ¿vale? así que eh tiramos esto me debo la poción de duplicación ahí está y ya salimos de historias tiro el milagro también tiro esto como estamos muy bajitos de vida pues ahí está ataque y ataque que podamos llegar más que nada como estamos grabando que podamos llegar a la zona de a la zona de descanso a ti te daño baraja mediante la valencia aplica uno de vulnerable añade un aplastar a tu mano me gustan los aplastares otro enemigo otro enemigo más tenemos 20 de fuego se lo voy a tirar ya vale 6 de daño añade un aplastar podríamos robar 3 cartas vale lo malo es que tengo muchos ataques en la mano tengo 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 bueno no tengo tantos tiro esto tiro esto vale también teníamos otro ataque pues nos toca bloquear vale 3 de bloqueo y tiramos por ejemplo esto vale nos va a hacer 2 de daño aquí el problema principal uff es que llegamos muy justitos muy justitos al combate final creo yo porque tenemos solamente una zona de cura a ver si lo puedo uff marca vamos con puntos de presión puntos de presión no es una habilidad dice marca sí esto me gusta vamos a pillar esto vamos a intentar ir a la carta puntos de presión a ver si aquí pudiéramos curar o algo gana de 50 80 de oro pues me tengo que quedar con esto si no puedo perder más puntos de vida vale aquí evidentemente obligatorio curar nos quedamos con 31 puntos de vida bueno se puede hacer se puede hacer se puede hacer vamos allá gana de estresa vale a por ello suerte bueno este hay que irle metiendo uff vale 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 lo primero lo primero lo primero lo primero lo primero tiramos el poder tiramos el poder uff venga va poco más la verdad es que poco más esta poción para ganar destreza para ganar un poquito más de bloqueo en un momento crítico pero poco más poco más vamos allá hay cuando se le encienden las luces mal asunto entonces uff malo 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 porque nos han venido en mal momento a ver voy a tirar la destreza me pongo 10 de bloqueo no nos queda otra y aquí pues podría guardarme esta para el siguiente turno así que ahora simplemente ataco ahí es que no me acuerdo muy bien este nos va a quitar ahora 8 de vida a ver si podemos le vamos haciendo un poquito de daño eso sí vale ahora ataca por 6 de daño solo podría ser un momento vale 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 le aplicamos marca ¿verdad? ¿tenemos algo para cambiar de postura? parece que no no le voy a dar a esto para tener otro aplastar los puntos de marca creo que hay que tirárselos eso es casi obligatorio y ahora bloqueamos ahí nos hace un punto de daño que no es mucho finalizamos turno vale ahora 5 por 2 vale ahora viene daño vale aquí yo creo aquí yo creo no tenemos nada para cambiar de postura pero creo que vamos a entrar en calma eso sí aquí hay que tener cuidado porque cuando se enciendan todas las luces estamos listos de papeles entonces quizá bueno tiro esto para luego tener energía extra cuando entremos en cólera y voy a aquí lo que nos interesaría con puntos de presión sabéis que es acelerar el mazo eso es lo que nos interesaría voy a tirarle ya uno vale es que tenemos que intentar correr un poco porque cuando se enciendan todas las bombillas se acabó la película al final turno recibe 2 de daño vale nos va a atacar ahora solamente por 6 voy a tirar a adivinar no esto no me interesa no me interesa no me interesa a ver vale sí sí me interesa sí me interesa sí me interesa aquí todavía no hemos entrado en cólera no quiero meter más esto no se puede jugar ¿no? esto no se puede jugar así que vamos a irle metiendo caña al tema tendríamos la baza sería cuando entremos cuando nos venga la carta de cólera que tenemos ahí 3 aplastares ahí está la carta de cólera y ahora además no va a atacar vale entonces la idea sería salir de la postura gano energía me tiro el milagro tengo 5 entro en cólera voy a tirar esto también no sé en qué orden van los puntos de presión voy a entrar en cólera ya que es lo importante vale vale se van acumulando efectivamente y ahora enchufarla aquí 24 y 24 esa es la idea vale venga va va que lo tenemos bajito lo tenemos bajito vamos vamos uff ahora se ha puesto ahí el bloqueo ese de mierda tengo para cambiar de posición tengo para hacerle 60 de daño pero hay que tiene que ser el único ataque en la mano no voy a poder 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 eh demasiados ataques en la mano voy a tirarle ya esto voy a tirarle ya esto le puedo tirar puntos de presión que le hago 14 por 2 a ver espérate primero tiro el bloqueo vale no morimos no morimos le haríamos 24 puntos de presión ahí está y ahora yo me voy a quedar con 3 puntos de vida si no me equivoco y él se va a quedar con 16 estamos en cólera yo creo que lo cerramos en este turno ¿no? vale hemos sufrido un poco porque veníamos muy bajos de vida pero oye venga combate emocionante madre mía dios mío que bueno es todo esto a ver forma deba plus claro porque están todos los poderes mejorados al comienzo de tu turno gana energía y aumenta este bonus por 1 haz 5 de daño en enemigos aleatoria 5 veces dios mío dios mío y amaestrar realidad plus cuando se crea una carta me gusta mucho todo quizá podríamos ir a por esto quizá podríamos ir a por forma deba plus para tener mucha energía mucha fuente de energía y poder utilizar mucho todos los aplastares que vamos a tener en mano yo creo que hay que ir a por forma deba plus el problema es la energía pero bueno vale ahora curamos todo evidentemente las pociones tienen el doble de efecto esto creo que no nos interesa porque ganamos energía al principio de cada turno pero no podemos jugar más de 6 cartas por turno aunque claro alguien puede decir bueno pero vas jugando los aplastares si pero es que los aplastares yo creo que te interesa guardártelos para cuando tengas cólera pero es interesante más fuente de energía las pociones tienen el doble de efecto y luego la casita de aumentar los puntos de vida máximo pillamos esto es que no veo muy claro y no me mola no me mola lo de estar tan limitados a las cartas vamos a por esto miramos mejor además el ataque vale o sea que eso con cólera hará 80 y 5 daño a todos los enemigos al final del turno si estás en calma ganas 7 de bloqueo me mola me mola me mola y esto también si estás en calma robas 3 cartas y si no entras en calma lo que nos interesa tíos quizá un poco es ir cambiando de posturas esto mola un montón también esto molaría hacer una build y acelerar el mazo porque eso de puntos de presión cambios de postura tenemos 1, 2 y mente vacía 3 vamos a pillar esto más cambios de posición más cambios de posición vamos allá bueno lo primero el camino a ver aquí lo bueno es que ya no tenemos que estar preocupados del triángulo o sea del último la llave ya la tenemos a lo mejor no llegamos al boss final pero la llave ya la tenemos al completo a ver por aquí y qué dónde hay hogueras que veo pocas hogueras yo aquí estoy viendo pocas hogueras ¿dónde están las hogueras? aquí no hay hogueras ¿o qué? aquí está la primera hoguera tenemos mucho camino uff no me mola nada esto ¿eh? pero qué mapa nos han dibujado aquí hay un montón de hogueras al final obviamente por aquí tenemos una pero sería entre dos élites no nos interesa especialmente quizá el mejor camino podría ser el de la izquierda este de aquí a través de esta hoguera tenemos un élite por ahí vamos a venir por aquí no sé no sé no sé estos son los que tienen que caer al suelo ¿no? esto molaría tirarle esto puntos de presión todos los enemigos pierden puntos de vida igual a su marca vale añado un aplastar claro no hace el daño si recibe tres ataques en un turno cancela lo que pasa es que no tengo para meterle tres ataques en un turno voy a ponerme esto y voy a ganar bloqueo ¿vale? vamos allá lo bueno contra estos enemigos pequeñitos que hacen multi strike como este como este caso este combate es que ellos ellos mismos se autodestruyen ahí con tanto daño claro ahora 7 daño por cada enemigo en combate vale tres ataques ahí está me bajo a este me podría haber bajado al otro ahora que me he dado cuenta sí pero bueno si es de daño añadimos un aplastar voy a tirarlo es que reciben ah porque reciben mitad de daño claro ya decía yo ¿qué está pasando aquí? bueno está bien está bien está bien porque solamente tiene cinco puntos de vida nueve de daño y entramos en cólera ¿no? ahora hacemos cuatro de daño le voy a hacer ahí un poquito espérate 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 vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien espérate espérate vale entonces ahora sí me lo bajo entro en cólera y desde ahí abajo le metemos el daño al completo ¿vale? gana cuatro de mantra retiene entra en calma agota me gusta esto voy a pillar esto porque quiero cambios de estado vamos a por otro combate sí casi no hemos perdido vida uy la bola vale aquí es importante defenderse y lo que es importante es bajarle rápido el tema puedo aprovechar ya para entrar en en cólera lo que pasa es que no tenemos mucho daño pero no de daño entra en cólera putada porque no nos ha venido bien voy a tirar ya el poder entonces es una putada porque ahora hay que esperar toda la ronda que nos vuelva a venir roba tres cartas pues casi que las voy a robar tampoco es que tampoco es que nos haya cundido mucho voy a tirar esto entro en calma cambiamos de postura vale voy a tirar esto para tener un aplastar al inicio de cada turno bueno lo tengo ya de hecho se lo puedo tirar ya vale 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 creo que ya está vamos a bajar el bloqueo a la mitad pero pero ahora se pone otros 25 de bloqueo cuidado con este combate eh teos a ver prioridad obviamente defenderse prioridad bloquear todo el daño que se pueda retiene entra en calma gota esta me la voy a quedar esta si la tiramos ahí ganamos bloqueo vamos eso no viene bien porque lo que no quieres nunca con esta clase es terminar turno o sea terminar turno en cólera porque entonces te pueden machacar no sabes lo que te va a venir o a esto pero tenemos que ataques tenemos uno y dos contando vale o sea podríamos tirarle esto eh si 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 creo que nos lo bajamos eh uno si 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 lo tenemos lo tenemos eh si yo no me equivoco contando lo tenemos ahí está buena 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 pero no equivocarme contando en un combate crucial a ver que tenemos aquí de tener plus o sea un poquito más de bloqueo ¿no? y más cambios de estado esto sería espectacular para estar en cólera entrar en calma entrar en cólera y entrar en calma pero voy a ir a por bloqueos ¿vale? hace ocho años la última carta fue una habilidad aplica vulnerable que tampoco está mal eh a ver no estaría mal un bloqueo ahí a mitad de combate es que al final es un bloqueo gratis no lo veo muy claro entonces esto está bien pero claro retiene y entra en calma solo tenemos una de cólera pero no está mal no está mal no está mal no está mal es entrar en calma de una forma muy barata y sobre todo es que se retiene lo bueno es que lo bueno es que se retiene que es lo bueno que tiene esta clase que retiene muchas cartas esto para tener fuente de energía gorda vale pero bueno voy a pillar unos bloqueos gratis vale que al final es gratis está la carta mejorada así que también está bien no es mala la opción que había a ver esto que es esto es para tener fuerza al inicio ganados de fuerza esto no nos interesa y esto es transformar dos cartas reliquia especial que no nos sirve para mucho la verdad con esta clase con este con este personaje tienes tres de fuerza pero solo en el primer turno luego esto sería para una carta tienes tres puntos de vida y ganas dos de fuerza y transformar dos cartas transformamos dos cartas transformamos un ataque normal y y un bloqueo normal vale creo que no está mal el cambio nos han dado postrarse que es bloqueo gratis y nos da dos de mantra bien obtenemos diez en total llegaríamos a divinidad y esto dice gana seis de bloqueo si la última carta fue una habilidad roba dos cartas me parecen buenos los cambios coño no está mal no está nada mal seguimos vale esta es la serpente que te pone al azar si, si, si ya sé quién es ya sé quién es ya sé quién es no quiero entrar en cólera tan rápido voy a tirar esto 118 vendría a continuación me molaría saber si nos toca a continuación es que es muy arriesgado entrar en cólera vamos a tirar mejor esto es arriesgado porque ahora no te vienen las cartas correctas o no tienes para bajar sí, claro ahora te viene por ejemplo la la carta esta joder la de mira esta vale cero a ver ataques ataque 12 ataque y ataque ah pero vale muchísimo hostia que putada hostia que putada que putada ves por eso no me la quería jugar aunque es verdad que podríamos haber cambiado a calma pero bueno entra en calma y sal de tu postura pero vale 3 vamos a ir poco a poco en el combate entonces sí vamos a ganar ahí un poquito de bloqueo entrando en calma y lo único que creo que podemos hacer es tirar este ataque ¿no? es que el serpentusco este te pone al azar los sí los costes de las cartas gana 6 de bloco es el último vale un momento un momento un momento a ver vamos a ver 7 de daño por cada enemigo vale gana 6 de bloco es el último jugador fue una habilidad bien vale entonces podemos hacer una cosa que es que tiramos esto robamos 3 cartas ahora tiro esto gano 6 de bloqueo y robo más cartas retiene entra en calma vale 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 ganados de mantra 4 de bloqueo vale esto es bloqueo gratis así que lo tiro 7 de daño por cada enemigo vale ahora ya vamos a ir a ataques ¿no? tenemos cambios de postura que se enojen ahí no podemos tirar puntos de marca por desgracia vale tiro esto tiro esto y poquito más venga lo bueno es que ahora ya tenemos para hacer cambio de postura de cólera a calma va esto sí que es bueno el comité de turno gana vale aquí de todas maneras lo que hay que hacer es bloquear gana 8 de bloqueo entra en calma gana 5 de bloqueo pero cuesta 2 este hay que tirarlo que es 8 de bloqueo creo que voy a tirar esto y y le voy a tirar le voy a tirar la marca por lo que pueda pasar por si el combate se alarga o algo aquí nos va a pegar un buen bocado el serpentusco cuidado que viene ya viene duro viene duro ya viene duro ya si es de bloqueo vale pero aquí lo bueno es que tenemos ya más energía voy a tirar esto robo 3 ganamos bloqueo robo 2 y ahora no podemos robar más pero tenemos más bloqueos por aquí de tu postura esto vale mucho esto vale mucho voy a ganar todos los bloqueos que pueda lo vamos a tener que ir a aplastar pero nos va a quitar otro buen bocado de energía la madre que parió el bicho robo 2 cartas sal de tu postura gastamos 2 y recuperaríamos 2 y robaríamos 2 cartas me la juego a robar 2 cartas más nos ha venido esta pero vale mucho bueno pues hay que hay que tirarle esto y a ver si en el turno siguiente nos va a quitar otros 13 puntos de vida voy a entrar en calma de nuevo para cuando haya que cambiar lástima nos quedamos a mitad de vida ya a ver si nos lo podemos bajar porque si bueno aquí ya si cae obviamente bueno hay que entrar en cólera posición de postura entra en calma o cólera y ganas energía vale más puntos puntos de presión plus si esto tampoco está mal ganas y te bloqueo adivina 3 pero esto me mola vamos a eso vamos a eso claro porque podemos ir acumulándolos oye vamos por aquí eeeh uff aquí lo que pasa es que está el tema no estos no estos no tío estos no es que este combate es muy duro eh pierde todo tu oro y se paga para pasar una tarifa razonable dice todo tu oro suena bien es que este combate nos va a condenar el resto de la partida este combate nos condena la partida porque si luchamos aquí nos vamos a quedar con muy poquitos puntos creo yo pero es que no me apetece pagarle es que luego además viene un élite si no me equivoco ¿no? es que no me apetece pagarle a estas ratas de mierda sinceramente a luchar joder no le voy a pagar a estas ratas de mierda ¿qué tenemos? ¿cuántos ataques tengo? me puedo bajar a uno creo que al que hay que bajarse primero es al gordito aquel de allí ese está afuera oso se llama oso ¿en serio? vale detener y detener plus venga vamos ha muerto oso ha muerto oso venga va va pagaréis por esto hijos de puta nos querían quitar toda la pasta venga vamos a ver 7 daño por cada enemigo en combate si y si ese está fuera gana 4 de bloqueo vale voy a tirar esto entro en calma con 8 de bloqueo un poquito más de bloqueo vale bien tíos bien 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 hemos tenido la suerte de que al principio el combate nos ha tocado la carta esta de ataque pero encima con la cosa buena sí porque cambiamos de postura y gano 2 claro hasta luego hijos de puta hasta luego hijos de puta que hemos tenido la suerte que nos ha venido ese ataque de 40 y encima no había más ataques en la mano ha sido un primer turno de coña esto es bueno la máscara roja esto me gusta forma de eva ya lo tenemos no sé a ver es un bloqueo que no está mal como estamos tenemos 8 ataques 2 poderes es que habilidades tenemos muchísimas tío tenemos muchísimas habilidades blocos ¿cuántos tenemos? blocos tenemos de sobra a ver aquí la única clave de esto y lo único que me mole quizá la voy a pillar por eso es porque barajamos en la pila de extracción una revelación que es para acelerar el mazo la voy a pillar pero la voy a pillar por esa razón aquí ahora hay que curar no sé tíos creo que creo que no vamos a ir al élite que va que va vamos a hacer aquí dos combates normales cofre otro combate normal madre mía madre mía hoguera de todas maneras lo suyo es este camino tíos vamos a ir al élite porque es que aquí hay una tienda es que en los otros caminos no hay tienda hay que gastar esas 400 monedas como sea vamos al élite joder vamos vamos bueno vale vale sé cuál es sé cuál es la navaja la navaja la navaja de albacete este como cambia iría en tu pila de escartes vale 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 bueno tenemos ahí la máscara roja que nos viene perfecto lo de la máscara roja vamos a pillar esto no tenemos bueno si tenemos un bloqueo que es este que es gratis le tiramos un aplastar bloqueamos un poquito podríamos haber tirado joder claro claro nos mete ahí las heridas ahora va 6 por 3 dios 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 no podemos tirar esto no tenemos ninguna defensa va en serio no tenemos ninguna defensa de verdad creo que voy a tirar forma de eva y puntos de y puntos de presión madre mía nos van a zumbar bien aquí es un élite lo bueno es que nos dará una buena recompensa y este ahora que ataca por 4 no ahora ataca 21 por favor defensas vale si defensas 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 y me voy a meter destreza si perdón perdón si está en calma roba 3 cartas de lo contrario entra en calma vale lo tiro ganamos bloqueo ahí y atacamos venga pero va a ser duro porque luego creo que viene otro combate luego además vale puntos de presión esto es lo que yo quería esto es lo que yo quería puntos de presión ahí está le vamos a ir acumulando el daño ahora si es de bloqueo si la última carta de fuego vale roba 2 cartas vale metemos nos hace falta bloqueo pero mucho 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 bloqueo mucho bloqueo retiene entra en calma nada de nada mantra y bloqueo vale vamos a tirar esto si es por 4 más bloqueo por aquí y ya un ataque vamos a ver el jodios de este combate vaya putada 29 puntos de vida puede que se acabe aquí esto a ver tenemos 6 puntos de energía puedo entrar en cólera y de hecho hay que entrar en cólera hay que entrar en cólera tenemos 8 puntos ahí y hay que fusilárselo ya con esto me habría molado guardármelo para un combate final pero es que ya no podemos palmar más vida vale oh vida máxima en 7 vale es bueno es bueno es bueno la fresa gana 3 de mantra barajo una revelación 10 de daño barajo mediante la violencia me gusta eso me gusta eso y 3 de mantra y 4 de bloqueo para acercarnos a la postura final de divinidad lo que pasa que creo que no llevamos una build muy de divinidad que digamos es más una build de cambios de postura y sobre todo buscando cólera creo entonces esto te lo puedes guardar luego para voy a pillar esto te puedes guardar esa carta que tiene retención para cuando estés en cólera enchufarle un ataque de 40 bueno tíos aquí el problema es este este combate puede ser peligroso uff el hechicero dios mío el hechicero el hechicero el hechicero este combate puede ser duro este combate puede ser duro vale me lo voy a dejar ahí a un golpecito de caer al suelo bloqueamos aquí todo ah vale pero que no se ah vale vale no se ha arrastrado un turno al siguiente vale 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 bueno tampoco había mucho más que hacer la verdad eh venga a ver si al recibir 3 ataques inflige 3 daño de vuelta a ver este me lo puedo bajar vale este me lo puedo bajar pero me molaría mucho pillar esto porque es lo mejor para que el combate se termine rápido lo mejor es esto vamos a tirar eso ahí voy a tirar aquí ya el tema la energía pillamos esto y pillamos esto para recibir poquito daño y andando solo 3 de daño y y ahora ya tenemos la fuente de energía extra por turno vale es que forma deba plus es una habilidad muy tocha con esta clase el problema es que la piscina de manaveces no es tan grande si te daño por cada enemigo en combate puntos de marca no tenemos bloqueos aquí eh bueno si tenemos uno pues esto lo primero que hay que tirar es esto ahora entramos en calma aunque la energía no va a ser tan problemática los puntos se los vamos a tirar a este 7 daño por cada enemigo en combate perfecto y le podemos tirar esto para dejarlo ahí ya abajo vale que lo podamos bajar fácil y ya que sea uno contra uno contra el contra el bicho ese venga va va vamos vamos lo bueno es que ahora nos vendrá tienda y tal a ver puntos de presión retiene y entra en calma vale tiramos ahí podemos bajarnos ya este fuera y ahora los bloqueos claro gana 6 de bloqueo gana 5 de bloqueo y quizá un aplastar aquí o me lo puedo guardar por si luego si por si viene cólera vale vale me lo guardo por si viene cólera que ahora como tenemos ya mucha energía si entramos en cólera además habría cambio de posición con lo cual sería todavía más energía si nos viene ahora cólera vale pero esto está bien también esto está bien también porque fíjate ya está es que esa carta es muy buena tíos y sobre todo forma de va plus es muy buena por por la cantidad de energía que podemos acumular retiene y gana 5 de mantra dios entra en cólera esto es lo que necesitamos esto es lo que yo quiero creo que nos interesa más este cambio de posiciones vamos allá venga un buen cofre kunai vale cada vez que juegas tres ataques en un turno gana destreza me parece perfecto esto es bueno esto es bueno esto es bueno ahora aquí vamos a curar obviamente nos ponemos en 50 puntillos de vida que no está mal del todo ahora necesitamos un poco de suerte y hay que ir buscando esta tienda vamos allá suerte vamos vamos oh y otro cofre no está mal cada vez que fueras a perder vida pierde uno menos me gusta me gusta barra de tungsteno claro que sí vamos vamos un tendero un tendero vale y luego viene otro o sea que si los ítems de aquí no me convencen vamos al otro vale a ver reliquias lo primero cada combate gana de fuerza vida máxima 10 50% de descuento eso está bien esto fíjate innata 50% de descuento tíos creo que compramos el 50% de descuento yo creo que sí ahí está que baratito todo dame dame ítems dame ítems pillamos también los 10 puntos de vida máxima la verdad la verdad es que no es habitual que te pongas con casi 100 puntos de vida con esta clase pero 10 puntos de vida máxima por 119 me la compro vale vale esto me gusta cada combate empezamos de manera indata con 8 de daño a todos por supuesto ráfaga de golpes concluir esto no me mola 12 por cambiar a cólera sí y esto para entrar en calma es que podemos empezar a hacer ese juego de cólera calma calma cólera ¿sabéis lo que os digo? porque estoy en calma cambio a cólera gano energía pego hostias cambio a calma vuelvo a cólera yo creo que esto hay que hacerlo yo creo que esto hay que hacerlo y voy a quitarme de aquí un bloqueo de estos peste un ataque peste ¿no? mejor un ataque peste ¿no? para acelerar el mazo porque igualmente tenemos un montón de ataques con los aplastares va no está mal no está mal otro tendero por aquí algo baratito por debajo de 24 amigo otro aplastar por aquí ¿y esto qué es? aplica 3 vulnerable hombre eso para un momento puntual de que te quieras bajar a un boss rápido no está mal vulnerable vulnerable 3 recibe mucho más daño combinado con cólera y aplastares lástima no haber podido pillar esta por 3 monedas tío porque adivinar 3 eso sí que me habría gustado voy a pillar esto ya está vale uff cuidado eh cuidado 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 vale pero voy a tirar forma de va plus ya y voy a tirar también ya esto porque vamos a tener fuente de energía tiro esto enemigos dañados venga va 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 vamos 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 que partida ¿qué es esto? si es que al mierda ese hay que bajarse lo rápido que nos va a meter un montón de porquería en el mazo eh hostia vale eh vale a ver 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 vale puedo aprovechar me pongo en cólera hago daño duro este me lo bajo entro en calma listo vamos solo recibimos un puntito de daño vale que es cero correcto porque tenemos la barra de que tú es que la barra de tú usted no buena 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 uy 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 cuidado que me lo puedo bajar a ver a ver a ver a ver a ver puedo entrar en cólera un ataque si me lo bajo eh si me lo bajo puedo entrar en cólera 4 3 si hemos ganado el combate dios como os quedáis hemos ganado de combat ahí está estos combos son los que a mi me gustan vamos allá estoy casi por omitir es verdad que el mantra viene bien pero estoy casi por omitir porque me gusta ahora mismo mucho la build que tenemos voy a omitir curamos y llegamos al combate a tope llegamos con 88 que no está nada mal vamos 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 allá hostia el del árbol este que es lo que hacía que es lo que este invocaba que hacía este este creo que invocaba mierda vale esto lo que pasa es que agota eliminada hasta el final del combate no nos interesa innata ha hecho daño a todos los enemigos estoy casi por estoy casi por no tirar nada roba dos cartas sal de tu postura no pero para qué este es el que este invoca mierda si si este invoca mierda este invoca mierda vale pues uff vale vale cuidado con estos a ver la marca se la voy a tirar evidentemente a este aquí lo que nos interesa es que nos venga rápido forma de eva plus la marca para ti ahora bloqueos evidentemente bloqueos aquí hay que defenderse aquí hay que defenderse con todo vega forma de eva plus para cambiar a cólera y tirar y tirar ataques mortíferos claro bueno 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 a ver no nos viene no nos viene no nos viene forma de eva y esto es un problema esto es un problema gordo podría tirar esta para ver si nos toca forma de eva pero claro pero es que si lo voy a hacer vale pero bueno que acelguemos el mazo que acelguemos el mazo daño vale los de mantra entra un bloqueo por ahí gratis vale 8 de bloqueo y entra en calma vale 2 de mantra 4 de bloqueo esto hay que tirarlo obviamente es bloqueo gratis creo que si te bajas al bicho gordo creo que se van los pequeños creo entonces lo que habría que es meterle puntos a este si voy a tirar ya esto y voy a entrar en calma para estar ya ahí preparados y venga aquí nos van a hacer daño obviamente es ir acumulándole una de las estrategias es ir acumulándole puntos de presión a este tío vale no viene pero donde coño esta forma de eva plus que dices que dices tío a ver de aplastar ya estamos bien vale voy a tirar esto para un poquito de bloqueo y una revelación y quizá bueno esto lo voy a hacer también vale confirmamos ahí para un poquito de bloqueo extra y aquí tenemos para cambiar de postura cambio de postura a cólera ganamos dos de energía o sea nos pondríamos con tres de energía me puedo bajar uno de estos si voy a hacer eso voy a hacer eso tiro ahí tiro ahí y ahora y ahora entro en calma ya por lo menos me he quitado uno de encima vale voy explicando en voz alta como lo pienso porque bueno a lo mejor hay gente a la que le interesa o no yo que sé esto es una partidita para estar a gusto para estar tranquilo vale que coño me han tirado ahí que me han tirado ahí me han tirado todas las mierdas de la historia es esto vale forma de eva por fin hay que tirarlo hay que tirarlo pase lo que pase nos hagan el daño que nos hagan que no es mal momento para haberlo tirado por cierto roba dos cartas no no hace falta vale ahora ya tenemos forma de eva o sea que ahora sí que hay que ir al tema lo primero a ver tenemos algo para cambiar si estás en calma vale vale aquí tenemos para cambiar mira le tiro a este tío la marca ahí está 30 puntitos ya puedo cambiar a cólera nos ponemos con 4 puntos a este nos lo vamos a bajar obviamente tiramos esto a ver qué pasa vale me mola esto perfecto y ahora voy a por él vale ahora sí que voy a por él ahora fíjate tenemos aquí lástima que no vamos a poder lanzarle el ataque tocho pero bueno igualmente le hemos pegado un buen viaje y no cerramos el turno en cólera siempre lo cerramos en calma vale vamos allá ahora nos vuelve a mocar esta mierda pero ya le hemos bajado un tercio de vida y tiene los puntos de marca en 30 y sobre todo lo importante que tenemos forma de eva eso es lo más importante lo más importante es que tenemos ahora aquí ya sí me interesa acelgar el ritmo con un aplastar ganas de bloqueo roba dos cartas sal de tu postura bloqueo bloqueo y creo que vamos a hacerle foco ya bueno puedo salir de la postura lástima que me ha venido ahora la cólera pero bueno no pasa nada vale hemos ganado ahí destreza venga vamos allá estos nos van a hacer bastante daño nos vamos a quedar con 14 puntos de vida podremos 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 tenemos mucha ganas de mantra 7 de bloqueo esto lo voy a tirar ya obviamente vamos a tirarle ahí eso es ese daño que se va acumulando 6 de daño vale 10 de daño baraja si esto lo voy a tirar me intento bajar a 1 supongo que si no me intento bajar a 1 si ganamos ahí 9 de bloqueo vale bloqueamos todo ese nos lo vamos a poder bajar ya que se quede solamente 1 supongo vamos vamos combate interesante guau bueno bueno lo que viene ahora lo que viene ahora a ver tenemos mucha destreza eso es buenísimo nos han venido bastantes bloqueos hay que decir 7 daño por cada enemigo en combate bueno lo primero tenemos 7 de energía vale lo primero ahí eso es que le entra un poquito de daño ahora bloqueamos 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 tiro esto vale bien 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 matamos a este me lo puedo quedar para cuando me venga cólera y le tiro la marca que ya va por 49 cuánto le queda 68 10, 27, 37 me va a quedar un punto de vida me va a quedar un punto de vida si no me bueno no porque tenemos el barra de tungsteno 3 nos van a quedar o 2 2 hay que fulminarse este tío ya ¿dónde está mi cólera? no pero ¿dónde está mi cólera? ¿dónde está mi cólera? 3 de vulnerable y le tiro vulnerable a este tío le haríamos más daño ¿eh? ahí la llevas hijo de la gran puta púdrete 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 ufragnarok deus ex machina cuando robes esta carta añade dos milagros a tu mano y agota fuente de energía ¿eh? baraja una expiradora en tu pila de extracción hostia esto suena esto suena muy bien esto suena muy bien para combinarlo con con forma de Eva me gusta esta es más estable más opciones de aprovecharla mejor rápido todos los golpes y defenderes ya no puedes obtener pociones pues tampoco las estoy utilizando me quedo con esta flautita no estoy usando pociones yo creo que está bien acto 3 no pasa nada rápido 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 a ver a ver a ver a ver a ver que tenemos que tenemos vale empezar hay que empezar aquí y seguramente meternos por aquí por los interrogantes zona de descanso algo de esto hay que hacer si yo creo que si si empezar empezamos aquí vamos allá suerte uy los mierdas estos vale 8 todos los enemigos si por supuesto tiramos esto que es innato me fulmino al que más vida tenga que es este le meto puntos de presión a este y bloqueo vamos allá suerte vale yo creo que aquí claramente cambiamos a cólera fuera fuera y no tenemos más entonces ¿no? bueno cerramos en calma si si nos viene muy bien el maná la energía extra porque así también cuando nos entre forma de Eva cuando nos entre en el mazo en la mano forma de Eva ya no se puede vale veis efectivamente no nos deja ahí no pasa nada robo dos cartas sal de tu postura si estás en cólera aplica 3 de vulnerar a todos los enemigos de lo contrario entra en cólera vale me la quedo vamos allá uy estos hay que matarlos todos a la vez vale vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá vamos allá entonces a ver uff no tenemos para bloquear casi uff vale voy a tirar esto ya eso hay que tirarlo ya esto también lo tiro ya metemos el aplastar al inicio del turno por ejemplo a este y 10 de daño para un sí mediante la violencia perfecto bien a ver el mazo que tenemos me gusta mucho lo que pasa que no sé si conseguiremos hacerlo pero el mazo que tenemos me mola bastante vale entonces aquí aquí mira aquí tenemos milagros eh cuantos ataques tenemos dos podríamos creo que no tenemos para bajarnos a todos y lo malo es que no tenemos casi bloqueo hostia joder si entro en cólera no me puedo bajar a muchos que va no me puedo bajar a casi nadie aquí entra en cólera podría entrar eso sí podría entrar en cólera primero podría entrar en cólera primero y bajarme a uno esto va a ser un pastel esto va a ser un puto pastel vale 24 y daño 24 y 18 puedo tirar ahora esto me gasto uno es algo de la postura vale aquel va a revivir el de allí regenerándose si cerrásemos en este turno se acaba todo eso sí creciendo 7 de daño por cada cuidado cuidado igual si podemos a ver esto hay que calcularlo pero igual sí que puedo sí sí puedo seguro claro sí puedo seguro 11 de marca vale mira vamos a hacer lo siguiente meto esto esto es daño por cada enemigo en combate lo meto ahí vale 40 de daño y hasta luego Lucas bien 14 de daño sale de tu postura 3 de manta voy a pillar esto que es bloqueo gratis eso no me importa vale vamos al tendero a ver si tiene algo 50% de descuento en todos nuestros artículos ¿eh? sí ahí casi hago un misclick casi hago un puto misclick una carta adicional para tal uuuh evita la primera vez que pierdas puntos de vida en un combate no está mal no está mal no está mal no está mal no está nada mal al inicio de tu turno juega la puf tampoco está mal esto al adivinar gana 4 de bloqueo una carta de tu pila de descartes 4 de daño 9 de sal de tu postura no sé tío creo que voy a pillar esto el fósil ¿eh? la primera vez que vayamos a recibir daño lo evitamos por supuesto que sí vámonos vamos vamos y ya eso nos permite también pensar uuuh 222 de oro con la máscara que maravilla lluvia de monedas lluvia de monedas va para comprar ¿hay alguna tienda más? solo hay dos no yo creo que ya no podemos ir a ninguna si podríamos ir por aquí por la izquierda bueno ahora lo vemos 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 como como gustan las cartitas ¿eh? vale empiezas a subir pierde pleno pierde vigilancia pierde forma de eva ¿no? no me importaría perder pleno no la estoy utilizando mucho es que si no nos van a joder más ¿eh? yo creo que curamos sí estamos en vida máxima 94 oye atención a ver lo que os decía podemos venir por aquí que es verdad que hay un élite y todo el tema o podemos venir por aquí pero es que para ir a la tienda es una putada ¿eh? es que para ir a esa tienda es una putada entonces enemigo élite cofre doble interrogante y doble zona de descanso doble interrogante cofre triple zona de descanso vamos a venir por aquí si es que es que la única tienda que hay es por aquí pero hay tres enemigos en medio ¿eh? verdad que luego hay hoguera y tal pero sí también en verdad que a veces los interrogantes son peste pero aquí es que además hay varios vamos a venir aquí vamos a venir aquí sí uy vale vale el gremlin ojo vamos gremlin tira tira ruleta ruleta la ruleta del gremlin ruleta vida máxima ¿o qué es esto? una curación gratis para ti pero si ya estoy curado gremlin de mierda hostia y es bueno eso cuidado que eso es muy bueno hostia este es una putada este que hay que este hay que defenderse como sea hostia puta la podemos haber liado este pone en cinco turnos una pregunta este cuando le hacías daño perdí ataques sí cuanto más le atacas ¿verdad? cuanto más le atacas es que no me acuerdo muy bien si era cuanto más le atacas o la cantidad que le atacas no me acuerdo tío menos 17 de fuerza vale pero ahora lo ha reseteado vale a ver tiro esto pierde ataque gano bloqueo porque tira una habilidad no he tirado una habilidad ah que no coño lo he pensado lo he pensado y lo he hecho al revés vale bloqueo ahí está que pierda un poquito de fuerza este tío así no nos quita mucho solamente vamos a bajar dos que no es mucho son tres turnos dentro de tres turnos este tío se marcha pero claro el problema es que hay que aguantarle ahí hasta hay que aguantarle ahí como sea joder tiene que entrar en cólera le voy a tirar esto este hay que pegarle todo lo que se pueda pero es que seis pero que me refiero ah vale vale le tiro otro vale venga solo es catorce daño que no es mucho vaya putada habernos cruzado contra este tío ahora si vale a ver bloqueo gratis puntos de marca que al fin y al cabo es un daño vale es por el daño que le haces vale entonces en este caso voy a tirar esto le hago 24 de daño ahí está lo bajamos bastante robamos dos cartas y salimos de la postura y vamos a ganar un poquito más de bloqueo ahí está entramos en calma vale perderíamos solamente aquí cuatro puntos en este turno pues son cinco pero tenemos la barra vale y al siguiente turno se va 20 de daño vale aquí evidentemente vamos a entrar en cólera ya no tiene sentido meter forma de eva por desgracia aquí le metemos 40 de daño que es bastante le metemos también esto para que haga lo mínimo posible y aquí pues 6 de bloqueo entramos en calma y ya que haga lo que le salga a los huevos este tío bueno no está mal no está mal el combate se marcha esto da igual porque no tenemos nada ¿deus ex machina cuando robas esta carta? vale vale vamos a pillar más más energía pon un milagro plus en tu mano al comienzo de los próximos x más uno turnos no pero me mola más esto milagro plus esto es lo que pasa es que es una inversión increíble increíble de energía porque si yo por ejemplo imagínate que tengo 4 puntos de energía y tiro esto en los próximos 4 más 1 turnos en los próximos 5 turnos tendríamos un bicho con 2 puntos de un milagro plus pero esta está bien también venga una buena reliquia tío ojo dorado vale bueno cuando adivinas adivinas 2 más nos viene bien para la habilidad que tenemos de aquí nos ponemos arriba del todo de vida no hay ni que pensarlo venga vamos allá vamos allá vamos allá por lo menos que lleguemos al boss este a ver estos que hacen voy a usar una mejora si cuidado con esto nos devuelven el daño si por tanto bloqueo la habilidad más bloqueo y esto me lo podría guardar vamos a intentar bajarnos a ese primero voy a intentar guardar para cuando estemos en cólera ¿no? hostia se pone más espinas esa rata de mordor cuidado con este combate cuidado con este combate vale 8 de bloqueo bueno lo primero que vamos a tirar es esto ahora tiro esto que es revelación ahora tiraríamos esto podríamos tirarlo ahí por ejemplo vale aquí ya sabemos lo que nos va a venir ahora a continuación nos va a venir forma de Eva perfecto podemos vamos a ir atacando a este creo yo también aunque lo que pasa es que hay que bloquear un poquito más pero entramos en calma y le vamos bajando el escudo aquel de allí vale estamos en el próximo turno viene forma de Eva a ver si somos capaces de no viene forma de Eva como era esto entonces no lo sabía interpretar yo bien 10 por 2 vale vale puntos de marca se lo voy a tirar a este ah tiene estados hostia vale podríamos entrar en cólera ganar energía nos pondríamos con 4 pero es que no tenemos bloqueos no tenemos nada de bloqueo aquí o sea que voy a tirarlo si y nos intentamos bajar alguno tenemos tenemos para 4 puntos hasta 5 vale 24 y 12 vale hay que tirar primero esto ahora esto y ahora entramos en calma ahí está vamos a hacer eso nos van a hacer 20 de daño pero nos hemos bajado ya un tío que tampoco teníamos bloqueos entonces si sin venir forma deva vale roba 2 cartas las voy a robar porque no hay mucho ataque aquí vale recibimos bastantes milagros ahora si estás en cólera bueno aquí hay que tirarlo todo aquí voy a entrar en cólera obviamente vamos a aplicar vulnerable a todos para gastar ahí también los estados por tanto tiro esto que nos da bloqueo robamos más más bloqueo por aquí más bloqueo por aquí ya estamos en 20 y ahora pues atacamos por ejemplo a este y entramos en calma lo bueno es que tenemos bastantes milagros le hemos bajado mucho el escudo a aquel de allí a ver si vale podemos utilizar esto si si vale puede estar bien mira vale le tiro la espérate 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 12 6 de daño y una aplastar a tu mano vale esto hay que tirarlo obviamente ahí tenemos una aplastar este solo nos va a atacar por 7 con lo cual hay que darle prioridad a este tío hay que tener cuidado porque tiene 9 de espinas entonces nos interesa bloquear todo lo que se pueda también 12 de daño vale 11 y 12 23 35 y 75 no tenemos puntos para bajarnos todo entonces voy a tirar esto aquí voy a tirar esto me bajo aquel vale me bajo aquel me bajo aquel y ya está ahí está y no sé si esto cuenta creo que sí que cuenta vamos a hacerlo así creo que creo que si le tiro la marca me quitan puntos de vida entonces vale vamos a defender un poquito eso es ganamos bloqueo entramos en calma ganamos bloqueo perfecto y ahora con todo este bloqueo le hacemos daño a esta vale robamos tres cartas tiro aquí de la vez vale esto es lo que queríamos todos pero no puedo tirarlo putada bueno pues entonces finalizo turnos sí sí vale se va metiendo más espinas aún claro nos interesaría meter más defensa pero no sé si vamos a poder puede ser esta la oportunidad sí bloqueo 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 a ver la punto de marca voy a averiguarlo vale no nos hace daño eso es bueno eso es bueno eso es bueno eso es bueno entonces le tiro aquí el ataque de 12 eso es perfecto bien bien bueno partidita partidita entonces puntos de marca es la clave es defender y no me daño retiene dos cartas le puedo tirar esto lo que pasa que recibiríamos daño puedo tirar esto pasa que me va a hacer daño la rata no me daño vale bloqueo por aquí nos lo fulminamos ya es que habría que ser más prudentes como esa tengo para retener a ver si puedo meterla en un punto en el que bloqueemos más pero es verdad que las espinas van aumentando sería con puntos de marca la clave mira pero aquí este va a ser el momento bloqueo estamos además con adrenalina bloqueo este es el momento este es el momento este es el momento y ahora le tiro esto ahí está bien perfecto bien 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 añade una carta a tu mazo 7 de bloqueo abandona tu postura yo creo que no vamos con nada más ya creo que nos quedamos con esto vale hoguera con lo cual nos pondremos al máximo pero ahora viene un elite o sea que problemas mira forma deba turno 1 pues yo creo que hay que aprovechar bloqueamos un poquito ahí tiramos esto que más tenemos 8 de daño a todos los enemigos pues se lo tiro también si hay que aprovechar esa forma deba turno 1 ahora tenemos para entrar en cólera vamos a cólera vamos a cólera claro que vamos a cólera joder si estás en cólera aplica 3 de vulnerar a todos los enemigos métele métele ahí métele ahí métele ahí métele la cólera a tope ¿qué ha pasado? intangible hijo de puta están en... ay joder la gran puta tío está estaba en intangible eh no me he dado cuenta tío todo el daño nada bueno todo el daño se reducía a 1 eh madre mía qué rata joder qué rata tío qué rata pues esto es un problema eh esto es un problema entramos en cólera pero en cólera no me lo bajo eh en cólera no me lo bajo tío ni de coña bueno metemos toda la defensa que podamos bloqueamos todo lo que se pueda ah ya entiendo vale vale estos que puedes descartar ah ya entiendo vale vale estos que puedes descartar las torres ah para acelerar el mazo más vale vale eh si me voy a tirar esto para ganar la destreza extra claro vaya putada tío vaya putada vaya guantazo me nos acaba de meter vale ahora está pensando ahora sí que podemos entrar en cólera y buscarle un problema a este tío eh tampoco me han venido tantos ataques hay que decir pero hay que hay que entrar en cólera aquí eh le tiro la marca obviamente espérate entramos en cólera primero ganamos energía extra eh yo creo que no cambia lo de la marca le metemos ahí la hostia claro claro tío ya me doy cuenta que cuando entra en este cuando entra en este modo hijo de la gran puta ganamos de bloqueo entra en calma cambiamos a calma obviamente gana 2 de mantra 5 de bloqueo si mantra si que quiero hostia hostia problemas 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 y ahora va a venir con un ataque tocho eso no vale le metemos la marca eso si 6 de daño y un aplastar por ahí vale ganamos bloqueo atacamos atacamos ganamos un poquito de destreza venga vamos allá 45 de daño ahora habría que entrar en cólera eh ahora si pero no me lo voy a bajar tampoco eh esto es un problema muy gordo tío esto es un problema muy gordo no vamos a tener ataques para bajarnos esta rata porque además acaba de entrar en la némesis esta de mierda ganamos bloqueo mantra y bloqueo nada es increíble se nos puede ir aquí la partida eh con toda la energía que tenemos pero se nos puede ir aquí la partida tío uff este es el momento este es el momento eh a ver bloqueo si estás en calma roba tres cartas estoy en calma vale puntos ya está ya lo tenemos ya sí lo tenemos ya sí lo tenemos ha costado al hijo de la gran puta ha costado uff para escapar uff esto es muy bueno llega un poco tarde pero cuando cambies de postura devuelve esta carta a la pila de mano esta es buena eh ráfaga de golpes plus tres de daño tres veces pues no sé este está bien este está bien y este también y este también si es de daño cuando cambies de postura devuelve la carta a la pila de descartes me gusta esta porque es ataque gratis bueno tenemos aquí otro combate mientras eh guau madre mía igual perdemos aquí eh igual perdemos aquí madre mía tiro esto bloqueo tiro esto daño a todos bloqueo los hemos bajado pero muy poquito madre mía uff eso sí partida titánica partida larguísima adiós no sé si nos podemos bajar a esta gente no sé si nos podemos bajar a esta gente a ver doce de daño vale puedo entrar en cólera que tampoco sé si nos va a servir de mucho hombre si nos sirve para bajarnos para bajarnos aquel de allí sí voy a tener que meter milagros obviamente pero puedo entrar en cólera puedo robar también más cartas eh es jugársela mucho pero a ver entro en cólera gano energía metemos este fuera que va a atacar 18 de daño sí este fuera que va a atacar también tengo pinchos con lo cual ese muere le meto allí los puntos de marca entramos en calma y gano bloqueo vale almacenar datos efectivamente que no nos hacen daño recordad esto la marca hemos dicho que no nos hacía daño perfecto 10 de daño barajan tal vale bueno pues entonces 2 aquí otro aquí estupendo y ahora habrá que curar y boss final del acto 3 es lo que tenemos ¿no? bloqueo bloqueo y le tiramos esto retiene gana 16 de bloqueo si hay que quedárselo esto hay que quedárselo 16 de bloqueo puede ser crítico vale curamos ahora por supuesto lástima no haber podido excavar pero boss final hoy el don oye estos están gordísimos vamos allá vamos allá venga forma de va plus rápido no que es esto no dios mío no hombre no ahora es una revelación si sobre todo lo bueno es el bloqueo que estamos pillando eh has ocho de todos los enemigos agota esto me lo voy a guardar para cuando tengamos mal ¿no? agotamos en cólera o algo así ¿no? esto es como esto que era bajarse a uno primero no me acuerdo muy bien hostia no me acuerdo como era uy forma de va la tiro ya eh la tiro ya la tiro ya la tiro ya la tiro ya vale evidentemente vamos a ganar vamos a ganar 16 de bloqueo robo dos cartas gana 5 de bloqueo por supuesto y aquí podríamos entrar en calma ya para luego cambiar de postura y toda la película ¿no? de todas maneras me voy a guardar de momento eso estos van a estar duros tío estos hay que engancharlos hay que hacer más bola de nieve con forma de a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto nos lo va a marcar como un estado que caduca entonces voy a tirarlo ahí ya para que se le vaya el artefacto eh vale a ver bloqueo no tengo nada o sea que ahí ya estamos jodidos básicamente entonces como bloqueo no tengo nada voy a entrar en cólera voy a hacer todo el daño que pueda ¿vale? tiramos ahí tiramos ahí eh tiramos ahí y ya está ya simplemente un milagro para salir de cólera y que el daño sea menor ganamos aquí un poquito bloqueo y mantra pues gano más bloqueo aún ¿vale? ahí está no nos ha salido mal del todo ¿eh? no está mal del todo no está mal del todo esto es cuidado esto es cuidado porque van aumentando muy rápido escala muy rápido de fuerza estas ratas eh si es de daño cuando cambies de postura vale entra en calma adivina no sé cómo va esto a ver aquí aquí podríamos entrar en cólera y luego en calma ¿vale? al cambiar de postura vuelve a entrar esta carta en juego metemos todo esto y cambio de postura otra vez y vuelve la carta otra vez no está mal el dono lo tenemos a mitad de vida lo que pasa es que nos va a pegar ahora un talegazo mortal estamos jodidos vamos a perder vamos a perder este combate hemos llegado con la vida no sé no sé si nos han faltado quizá algunos bloqueos no sé qué nos ha faltado pero eh mantra no es para cambiar la cólera ¿no? no podríamos robar tres cartas un cd bloqueo que no está mal y entra en calma tres de mantra siete de bloqueo vale tiro esto añadimos un aplastar once de bloqueo si están en colega no aquí es ganar el bloqueo y defender o sea aquí es defender todo lo que podamos claro de momento no nos matan meteremos ahí 20 de ataque a ver si nos pudiéramos bajar a uno tío puntos de marca sí y la lástima es que no podemos llegar a bueno un ganado destreza adicional eso sí nos quedan tres puntos de vida estamos jodidísimos ahora le toca atacar al otro ahora hay que entrar en cólera eh no tengo para entrar en cólera no me lo puedo creer ¿qué dices tío? si estás en cólera ¿cómo no tenemos para entrar en cólera? no puede ser porque tenemos alguna ¿cómo tenemos tan pocas cartas? ¿cómo tenemos tan pocas cartas? roba dos cartas sal de tu postura pues coño tengo que hacerlo es que vale lo que sí tenemos es mucho más bloqueo eso sí 20 de bloqueo 8 de bloqueo va aquí sobrevivimos de momento pero esto ha sido una vergüenza tío ¿qué dices? era para habernos bajado ahora este tío y que todo este bloque lo hubiéramos tenido en el turno siguiente claro porque ahora ¿qué? es que esto es un desastre nada nada estamos fuera nos están metiendo también mucha mierda en el mazo de esta de aquí eso también hay que decir lo que nos meten mucha mierda en el mazo nada se acabó la partida bueno tío es una lástima una lástima palmamos en el este sabéis que no es el boss final verdadero estaría este y luego viene el corazón a mí el mazo me gustaba es verdad que nos ha faltado quizá acelerarlo un poco sí digo en general en la partida estamos muertos no tenemos nada que hacer nos han empezado a meter mucha mierda quizá este combate es de estos también que tienes que ir un poquito más un poquito más rápido bueno desbloqueamos bastantes cosillas creo yo de todas maneras ahí está bueno desbloqueamos un nivel bueno medio nivel estábamos a punto de subir por tanto subimos ya uno de los desbloqueos y estamos a mitad de camino del siguiente hay aquí cartitas interesantes claro como cambies de postura gana cuatro bloqueos esto es bueno a ver al final es un juego que es un rock light entonces quiero decir esto lo ideal sería haber tenido todas las mejoras desbloqueadas estas cartas tienen que ser muy buenas esto que es barajón bet en tu pila de extracción barajón omega en tu pila de extracción pero bueno en cualquier caso ha estado muy bien a mi me ha gustado la partida casi dos horas de partida increíble aquí que hace mucho que no tenemos Slade Spire vale a disfrutarlo un abrazo pasadlo bien hasta luego chau